Line ya superó los 300 millones de usuarios a nivel mundial, ojo Whatsapp, bienvenidos a OhMyGeekExpress. OhMyGeekExpress es presentado gracias al nuevo Blackberry Z10. La empresa de mensajería móvil que le viene pisando los talones a Whatsapp, es decir Line, anunció hoy que ya cuentan con más de 300 millones de usuarios a nivel mundial, un número nada despreciable si tomamos en cuenta que hay rumores de que la compañía podría salir a la bolsa en 2014. Line fue lanzado en junio de 2011 y su evolución durante el 2012 y lo que va del 2013 es gracias a servicios de videollamadas gratuitas y a la inserción de stickers, los cuales le dan a la conversación un toque más visual e interactivo que los emoticons estándar dentro de los simples mensajes de texto de mensajería instantánea. Como dato rosa, Line consiguió 10 millones de usuarios en India tan solo en tres meses. Apple adquirió PrimeSense, una compañía israelí que fabrica chips que permiten la visión artificial en tres dimensiones. PrimeSense es la empresa responsable de la creación de la tecnología detrás del sensor de movimiento de Microsoft para sus consolas Xbox. Nos referimos a Kinect. Según Tech Ranch, un portavoz de la compañía confirmó la venta, pero no habló de los planes de la compañía. ¿Será que dentro de poco los dispositivos de Apple van a poder reconocer nuestras señales y nuestros movimientos igual que Kinect? Google contrató a Nikos Adam, un niño de tan solo 12 años griego, para que fabrique una red social llamada Tech y Social. Tras comprobar los conocimientos de programación de Adam, que ya ha creado dos aplicaciones informáticas, Google habló con sus padres para incorporarlo a su planilla. Según fuentes cercanas a Google, Tech y Social será lanzado en enero de 2014 en idioma griego y funcionará de una forma muy similar a Facebook. Eso sí, habrá que ver qué dicen los organismos internacionales de trabajo acerca de Google y el trabajo infantil. El nuevo BlackBerry Z10 te permite mover fácilmente entre tu vida personal y de negocios en un solo smartphone. BlackBerry Z10 con BlackBerry Balance. Construido para mantenerte en movimiento. Conoce más en BlackBerry.com diagonal Z10. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir conectados a Omegig Express. Nos vemos el miércoles. Hasta la próxima.